¡Adiós! 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 Lupe Lupe, que si tienes frío que te pasan el suéter ¿Qué? Que si tienes frío que te pasan el suéter Hijo 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 ¿Qué armas dan porcacholes? ¿Qué vas a traer? Oye ¿Vas a traer qué? ¡No, tío! ¿Leslie? ¡Métete! ¿Hace más frío aquí afuera? Sí ¿Entonces por qué estás temblando? ¿Te vas acostumbrado? ¡Papá! ¡Ey! ¡Déjenos a mi hijo! ¡Ey! Lupe, deja a mi hijo ¡Novia ¿Qué cosas? Juke 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 Juega hijo, juega 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 ¿Ya se salen? Llegó el escandaloso ¿Qué me acostumbré? Avientalo, avientalo primero Avienta primero eso No vas a poder bajar si no Avientalo ¡Pillo! 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 ¡Pillo ¿Ya? 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 ¡No echa la vuelta! ¡Puchina! ¡No echa la vuelta! ¡Por eso no se deja agua! ¡Loblita como gallina! ¿Ya? ¿Ya? ¿Si? ¿Ya lo puedo hacer nada por aquí? ¡Oh, no! ¿Ya? ¡Oh, tengo que engöído! ¿Qué es lo que yo? Quemo Fre علي? No te hagas no me hagas, no le dais o no Pero fueron inc Naval enquadro No te han 안돼 Te dan bien ¿MBio no le dasiembre? ¡ivaldi de su cama! No! ¿En los centros? Ah, oh, no! ¡Ah! ¡No voy a jugar! ¡No voy a jugar! ¡No voy a jugar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hijo! ¡Fíjate! ¿Hijo, ya tienes frío? ¡No! ¿Ya te saco? ¿Sí o no? ¡Vente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!